¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy interesante y es que hoy nos acompaña por acá la señora Olga Mesa. Ella es profesora certificada de yoga. Con ella vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios del yoga para el dolor de espalda. Si usted sufre de dolor de espalda, ponga mucha atención, pues esta es una actividad también que puede llevar a cabo y a la ayudar a disipar, obviamente, a tener una mejor calidad de vida. Y qué mejor, pues, practicando esta actividad. ¡Buenos días! Un gusto que estés por acá. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Ahí se saque el micrófono. Gracias. Ahí se saque el micrófono, por favor. Bueno, coméntenos, por favor. Muchas veces, y antes de entrar a la idea, estábamos platicando acerca de que hay quiroprácticos, hay fisioterapeutas, que cuando una persona tiene una lesión, tiene una desviación en la espalda, le mandan a hacer ejercicios, pero también le preguntan que si ha practicado una actividad. Y si practica ayuda, pues le dicen que las posturas que puede llevar a cabo le van a permitir ayudar a que el dolor de la espalda baje, a que la postura de su espalda la mejore. Por favor, empecemos por ahí. Coméntenos. Sí. Bueno, cuando una persona presenta un dolor de espalda, lo más importante es que vaya donde un médico especialista, un traumatólogo, un médico ortopédico, un fisiatra, que es la persona que en primer lugar va a diagnosticar si ese dolor de espalda es de origen postural, o sea, por mala postura, como usted decía, o si tiene que ver con algo más allá, que puede ser alguna lesión ya a nivel muscular que tenga que ser tratada primero con terapia pasiva, y en este caso sería primero con el especialista que comentaba, o si no, el mismo especialista va a recomendar entonces hacer alguna actividad física. Actualmente, pues, se ha abierto la medicina, ¿verdad? En este caso, la fisiatría y los médicos ortopédicos al hecho de que reconocen que en el yoga, y sobre todo el yoga terapéutico, hay un espacio para que la persona supere sus dolores haciendo esta práctica. ¿Por qué? Porque a través de la ejecución de las posturas, ¿verdad?, que hacemos en el yoga, se fortalece el cuerpo, y en este caso la columna que es el eje, ¿verdad?, sobre el cual se sostiene el cuerpo, entonces es importantísimo que todas esas estructuras musculares, ¿verdad?, que sostienen la columna se fortalezcan, para mantener la tonicidad, para mantener la flexibilidad de la columna, y entonces es con las posturas como flexiones, extensiones, laterizaciones, torsiones, en las cuales el cuerpo se va fortaleciendo desde los pies, las piernas, hasta, pues, el resto del cuerpo. Usted recomienda que se pueda, usted menciona, obviamente, ahorita, que se tiene que ir al especialista, pues, el doctor tiene que indicar y también qué actividad puede llevar a cabo. Cuando ellos le permiten darle un verde que pueda realizar una actividad, usted recomienda perfectamente que se pueda llevar a cabo esta actividad del yoga. Usted acaba de decir ahorita que esto le va a ayudar a no solo el hecho de poder fortalecer la espalda, el hecho también de poder manejar mejor una postura para evitar que más adelante pueda sufrir dolor. Estamos viendo ahorita en pantalla imágenes acerca de diferentes posturas que pueden ayudar a la espalda. En este caso, pues, algo que no es tanto de visitar a un médico, pero es más común que nos pasa, es la forma en que nos sentamos o una actividad física que llevamos a cabo, una actividad laboral, en la cual al final del día, por esa actividad que hemos llevado a cabo, podemos sentir dolor en la espalda, en la parte baja de la espalda. El hacer este tipo de posturas le va a permitir a la persona el quitar la presión que puede llevar en la espalda al finalizar antes de acostarse, el poder hacer estos movimientos, estas posturas, para que pueda sentirse mucho mejor y dormir bien, porque cuando llega con un dolor muy fuerte de la espalda, te acostás en la cama y no toda la persona tiene la costumbre de tener una cama, como debería ser ortopedia, que no te hundas, es más, la gente quiere estar casi hundido en la cama. Y entonces eso perjudica más la espalda. ¿Esto le ayuda a que la persona pueda perfectamente disipar el dolor, sentirse mejor, el quitarle la presión a la espalda? Sí, una de las cosas que ha traído la vida moderna a nuestras vidas es que sí es cierto que aprovechamos la tecnología, el uso de las computadoras, el uso de los celulares, también está perjudicando nuestro estado natural, que es una postura erguida. Entonces, nosotros tendemos actualmente a ir a una anteriorización de los hombros. ¿Eso qué hace? Que la columna se vaya deformando. Entonces, esto también, cuando ya vamos creciendo, ¿verdad? Cuando vamos envejeciendo, entonces también eso se une al hecho de esa mala postura. Y entonces, con el yoga lo que hacemos es reeducar. No solamente es trabajar en esa molestia, que en dependencia del dolor, ¿verdad? Que puede hacer, como ya lo decíamos al principio, a partir de un diagnóstico, ¿verdad? En el cual entonces tendríamos que ver qué tipo de yoga también puede hacer la persona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que podemos reeducar el cuerpo para que nuevamente adopte esa posición erguida y que ese estrés que hay en las fibras musculares, ¿verdad? Se deshaga, porque también entonces las técnicas de respiración o pranayama y la meditación en el cual vos aprendes a estar consciente de tu cuerpo, ¿verdad? A estar presente en lo que vos estás haciendo. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, en este momento que estamos acá, yo puedo estar pensando en algo que voy a hacer en 10 minutos. Pero con el yoga vos aprendes a estar consciente de lo que estás viviendo en este momento. Entonces, ¿estás consciente de que mi postura está mal o está bien? Entonces, con el yoga es más allá de ser una práctica física. Es reeducar a tu cuerpo a través de la postura, pero también educar a tu mente y entrar en esa conexión espiritual, mental y física. Es el equilibrio para poder encontrar esa paz y sobre todo el poder ayudarle a que la persona pueda mantenerse saludable. Y es por ello que también le pregunto ahora, ¿se podría decir que aquellas personas que creen que el practicar yoga no es una actividad física porque no estás en un gimnasio agarrando unas pesas o porque no estás haciendo diferentes actividades que te permiten el poder fortalecer los músculos? No lo consideran como una actividad deportiva, pero es lo contrario. O sea, te permite, usted acaba de decir, el tener esta unión de lo que es cuerpo, mente y alma y el darle, fortalecer la mente, el ayudar al espíritu y el que el cuerpo también pueda hacer, mantenerse saludable con todas las posturas. Y en este aspecto, la una persona que realiza yoga todos los días, media hora, ayuda a solidificar sus músculos, le ayuda a mantener con la mente bien centrado. Usted lo decía, es un claro ejemplo. Podemos estar acá, pero nuestra mente puede estar en otro lado. Y es el hecho de saber dónde estamos, lo que estamos hablando, lo que estamos predicando con nuestro acto y palabra. Por favor. Sí, bueno, en ese sentido realmente el yoga tiene varios tipos en los cuales nosotros podemos elegir, ¿verdad? Si no existe un dolor, por ejemplo, un dolor en la espalda baja, que el médico ya nos diagnosticó que realmente es por una mala postura, por estrés, inclusive la depresión, provoca desajustes en las cadenas musculares que hace que nuestro cuerpo adopte una postura más hacia adentro. Por ejemplo, si vos ves a una persona triste, deprimida, estresada, es siempre esa contracción. Entonces, con el yoga nosotros vamos poco a poco limpiando o vaciando la mente de todas esas emociones negativas. Y pues también con los diferentes tipos de yoga, pues podemos nosotros elegir si somos personas más dinámicas, que nos gusten movimientos más fluidos. Entonces, podemos, por ejemplo, hacer el yoga flow, ¿verdad? Si precisamente con este tema de los dolores o las lesiones, porque sí se puede hacer con determinadas lesiones, en dependencia del diagnóstico y el estado de la lesión, ¿verdad? O por ejemplo, con enfermedades degenerativas como la artrosis, por ejemplo, se recomienda un yoga terapéutico. Una persona que tiene escoliosis, por ejemplo, es un yoga terapéutico porque tiene que corregir o ayudar a que la columna se alinee nuevamente a su curvatura normal, ¿verdad? Por ejemplo, hay yoga para deportistas, ¿verdad? Porque precisamente el yoga no es un deporte, pero sí es un ejercicio físico o psicofísico, como lo mencionábamos, en donde se ejercita la mente y la respiración. Entonces, sirve para personas con asma, por ejemplo, que en este caso también es muy recomendado el yoga terapéutico. Esto sirve para personas, inclusive, con problemas digestivos, con migraña. Entonces, todo depende de lo que la persona quiera y de su personalidad, ¿verdad? Ok. ¿Dónde la pueden localizar, mi estimada doña Olga Mesa, para todos aquellos interesados en poder practicar yoga? ¿Cómo se pueden contactar con usted? Bueno, nosotros estamos en nuestras redes sociales en Facebook, como BenuBienestar y Educación, en Instagram, como arroba.venu.ve. Estamos en el teléfono 7894-9382. Estamos ubicados en Carretera Sur, en el 10 y medio, en Reparto Santisabel, casa número 115. Ok, excelente. Ahí está apareciendo el pantalla del número, ahí aparecen hace un momento. Y usted puede hacer su cita con nuestra invitada, la señora Olga Mesa, para poder practicar yoga. Y si usted sufre dolor de espalda, pues qué mejor, que ya como escucharon la línea, consultan a su doctor, su doctor le autoriza, pues qué mejor el poder realizar este ejercicio para que usted mantenga ese equilibrio cuerpo-menti-alma. Nos vamos a una pausa, venimos con más del programa esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba canal12.nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.